Hola, hola, increíble esto chavo, que increíble, vamos a unir a los otros chicos, primera vez en mi vida que hago un live por TikTok, ok, pues bienvenida, pues quiero comenzar dándote las gracias porque en mis nombres y en nombre de millones de venezolanos que estamos aquí, porque tú eres una persona que cuando te escuchamos de verdad que nos devuelves la esperanza y nos has hecho, sabes, volver a creer, porque yo creo que muchas, ay no me voy a poner a llorar, yo creo que muchas personas que estamos fuera del país nos hemos desconectado de ese sentimiento de ser venezolanos y tú nos los has hecho recuperar, entonces cuando hablas nos devuelves la esperanza y eres luz y por eso te quiero dar muchas gracias, estoy esperando que ya los chicos se metan, a ver, Cheryl, ya está aquí, la voy a invitar y bueno me presento para los que no me conocen, yo soy Pedro, la divaza, hola Cheryl, hola, ya nada más esperamos que se metan, me escuchan bien, verdad, sí, perfecto, ok, hola, hola, hola Corina, hola Cheryl, hola, innovando con usted, ¿cómo había hecho esto? No, di yo, ahorita, no, yo tampoco, nunca había hecho un envío, bueno, me presento, yo soy Cheryl Rubio, soy actriz y también soy creadora de contenido, pero igual que tú, es la primera vez que hago un envío aquí en TikTok. ¿Dónde estás tú físicamente, Cheryl? Yo estoy en Nueva York, ok, ok. Pedro, ¿y tú? Yo estoy en Ciudad de México, yo vivo en México, pero ahorita estoy en Cancún, mañana vamos para esa marcha, ahorita vamos a hablar de todo, sobre la gran concentración y la gran protesta de mañana. Ustedes han visto esta locura, ya se han conectado 190 mil personas, ¿qué es esto? Guau, es una locura. Lo segundo es que se meta Manuel, pero Manuel no está, le voy a escribir, Manuel. ¡214! Ay, Dios mío, yo nunca había hecho esto, esto es una locura. Y esto es una locura y es muy bueno para llegarle a muchísima gente. ¡Qué increíble, muchachos! Sí, estamos esperando ya que Manuel se conecte, le acabamos de escribir. Yo no sabía que para ser como un en vivo, en colaboración, todos teníamos que estar en vivo. Se piensa que alguien hacía el en vivo y después nos mandaba la invitación. Lo que pasa es que Manuel me mandó la solicitud, pero me la mandó como invitado y no me la mandó. Un momentico, yo estoy viendo un número aquí que dice 446 mil, esos son los números de personas conectadas, no puede ser. Son las personas que nos están viendo. No. Sí, claro. Bueno, pero no perdamos el tiempo. No, 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 perdamos el tiempo, claro, claro. Vamos a comenzar. Sí, vamos a ir comenzando. Yo no sé si llegaste a ver que hicimos como una dinámica en nuestras redes sociales. Lo que queríamos hacer es básicamente nosotros ser como el conector de la gente que nos sigue contigo. Siento que mucha gente tiene demasiadas preguntas para ti, obviamente incluyéndonos a nosotros también. Pero la idea de todo esto es, nada, que ellos se puedan comunicar contigo a través de nosotros. Estuvimos seleccionando las preguntas que más hicieron, cada uno siento que va a abarcar como un tema diferente. Y nada, esa es básicamente la dinámica que tenemos para el día de hoy. Gracias por el tiempo que nos estás dedicando acá. Sabemos que tienes una agenda demasiado ocupada y que tienes demasiadas cosas que hacer. Siento que estás haciendo gira internacional de entrevistas. Están, ¿no? ¿La aceptaste? ¿La aceptaste? Apareció aquí, lo iba a aceptar y se me quitó. ¿A ti te parece, Pedro? Sí, ahí está. ¡Bien! ¡Lo compré! Llamas. María Corina, no te sientas mal, yo tampoco había hecho uno, mira, aquí estoy. ¿Cómo estás? Pues mira, yo creo que, no sé si ya vieron esta noticia, pero empezamos con la gran noticia de que en la OEA aprobaron el proyecto de resolución sobre Venezuela, exigiendo los resultados. Y pues queremos saber, yo creo que todos los que estamos aquí conectados queremos saber qué significa esto para la lucha que estamos teniendo. Esto es súper importante, muchachos, porque hay gente que dice, bueno, pero una resolución más, una declaración más. Y es verdad, porque hemos tenido muchas en el pasado. Ahora, ¿por qué esto es distinto ahorita? Porque al final el régimen había basado como la fachada a todos los atropellos que había cometido durante tantos años en la propuesta legitimidad de ganar elecciones. Y con eso justificaban todo. Violaban la Constitución, censuraban, perseguían a la gente, sacaban gente fuera de Venezuela. Pero eso se les acabó. El 28 y el 29 de julio quedaron al desnudo. Y el país hoy sabe lo mismo que sabe ahora el mundo. Y es que no es verdad que este es un país dividido. Es un país unido como nunca. Unido como nunca. Y que lo que queremos es un cambio profundo para que podamos tener una Venezuela que surja y que ustedes puedan regresar. Al final, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué hace que no descansemos un minuto? Pensar que ustedes, nuestros hijos, puedan volver a casa. Y eso es lo que vamos a lograr. No, es hermoso. Justo una de las preguntas que la gente hace en redes sociales, o bueno, por lo menos a mí me hicieron mucha, es que, o sea, vamos a ponernos en este puesto y vamos a imaginarnos que el cambio pasó, ¿no? Que por fin logramos tener la Venezuela libre. ¿Qué tanto hemos soñado? ¿Cuál sería el primer paso que ustedes tomarían? Es decir, o sea, ¿qué es lo primero que ustedes atacarían? Sea el sistema de salud, sea el sistema educativo, sea la gente presa que está ahorita injustamente. ¿Qué es lo primero que ustedes harían cuando entren en poder? Sí, Charisse. Esa es la realidad. Tenemos un país en ruinas donde tú no puedes desatender ningún área. Porque es una pregunta muy complicada, porque al final tú dices, ¿qué es más importante, la salud o la educación, la seguridad ciudadana o la justicia? Es decir, tenemos que atender todas las dimensiones indispensables en una vida republicana. Pero al final, si me preguntas a mí, ¿qué es lo que une todo a que podamos echar realmente para adelante? Es la confianza. La confianza entre nosotros que hemos ido construyendo y la confianza que tiene que haber en un nuevo gobierno, con el mundo gozales y con personas honestas, competentes, de bien. Y además, yo creo que lo más importante es hablar con la verdad. Porque la gente sabe que la situación es dificilísima. Y sabe que los problemas hoy no se resuelven de día para otro, que es un gran esfuerzo. Yo creo que eso es lo que ahorita también está realizando en estos días, ¿no? Eso es lo que son días muy complicados, porque sabemos la enorme historia que tuvimos en la gente y dicen, qué injusto lo que está pasando. Pero es lo que es y hay que avanzar. Y este país lo vamos a poner a valer mucho. Amén, amén. Bueno, yo también tengo una pregunta así, como un poquito más estructurada. Tomando en cuenta que la comunidad internacional no ha ido ni va a ir más allá de una condena moral, más no accionaria, los amigos del régimen en el continente americano y europeo, yo estoy aquí en España, no han dado respaldo, pero tampoco han dado la espalda. Y también, por último, tomando en cuenta que el régimen venezolano es un pueblo militar con el monopolio de las armas, ¿cómo va a poner el pueblo venezolano a hacer que se respete su voluntad si solo tienen su voto y su trabajo para sacar al país adelante? Bueno, en primer lugar tenemos mucho, mucho, mucho. Tenemos inteligencia, tenemos organización, tenemos valentía, tenemos voces, tenemos manos, tenemos piernas, tenemos muchas cosas que hemos ido poniendo en plazo en estos tiempos. El voto fue sin lugar a duda un instrumento poderosísimo, pero ahora hay que hacer valer el voto. Ahora hay que defender el voto. Y eso depende de todos, Manuel. Eso no depende de mí, o de un partido, o de un grupo solamente. Eso depende de todos. Entonces, tiene razón. Este es un régimen que además, al verse desnudo, se atrincheró, al rodeado de unos militares del alto mando, le ordenó una ola de presión brutal, meter presunjetivo, atacar, herir, asesinar. Lo que ha ocurrido es monumental. Pero date cuenta, esas cosas que hacen, no los fortalecen, los debilitan aún más. Cada vez que cierran Twitter o XA, se debilitan aún más, son demostraciones de que ellos no, ellos están atrincherados. Están mucho más restringidos de lo que estamos nosotros, a pesar de que estamos perdidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora? Hay que seguir empujando y estamos trabajando en un conjunto de áreas que todas entre sí se retroalimentan. Y una muy importante es la movilización popular. Ahora, ¿qué es lo más terrible que tiene el régimen para debilitarnos? Es la desmoralización. Por eso, siendo yo, les pido para que no caigamos en esta trampa. Y que no sean los promotores de eso, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco de... Pues, primero que todo, invitar a la gente mañana, que tenemos esta gran propuesta alrededor de todo el mundo. Si están en su ciudad, por favor, en todo el mundo, en Miami, en Nueva York, en Venezuela también. Creo que es muy importante hablar de Venezuela. Estamos haciendo esta gran protesta mundial y quiero que nos cuentes qué es lo que estamos esperando como resultado de esta gran propuesta. Porque sabemos que la lucha es efectivamente hasta el final y no nos queremos rendir. Pero a veces necesitamos como un poquito de orientación. Yo siento que es lo que necesita el pueblo ahora. Entonces, que invites a la gente a la gente, y que nos cuentes qué esperas como resultado de esto que va a pasar mañana, este gran movimiento. Mira, es que es tan importante porque, fíjate, una cosa retroalimenta a la otra. Manuel decía, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Puede ser mucho. Hoy salió la resolución de República Dominicana. Bueno, 22 países más la Unión Europea diciendo, ¿sabes qué es la cosa? Intendian las altas, y dicen, no, 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 no te vamos a reconocer. ¿Estás usando qué es eso? Esto es un ser impensable. Ahorita, en la OEA, como decía Pedro, también se ratifica una declaración similar. Por otra parte, hay muchas otras acciones que el régimen puede ser objeto producto de la violación de derechos humanos. Y eso es algo real. Ahí están los organismos internacionales diciendo, los estamos midiendo día a día, minuto a minuto. Así que aquellas personas que están en estas posiciones tienen que tener mucho cuidado, porque el mundo las está observando. Y no se va a quedar los cruzados, en la medida que los venezolanos tampoco nos quedan los de las cruzadas. Entonces, es muy importante que el mundo entienda que aquí, es que esto no tiene vuelta atrás. Que los venezolanos no es que hay, ay, nos robaron, lo demostramos, y bueno, qué mal, otra vez, ¿qué? Aquí nadie se queda en su casa. Aquí todo el mundo está en su casa. Yo lo pensaba, yo decía, es que este es el momento, porque están pasando cosas históricas. O sea, esto nunca lo había pasado. Sí, señor. O sea, nunca lo hemos visto, nunca habíamos tenido como, por ejemplo, este respaldo de las actas que lo tenemos. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué me tocas un valor tan importante que, bueno, para mí es la justicia, y creo que para muchos venezolanos, me tocaron ese valor? Y siento que a mí se me vino el mundo abajo. O sea, yo decía, otra vez. Pero siento que la gente hoy en día es como más consciente, y qué bonito lo que has podido lograr. Porque yo te voy a decir algo, yo desde que me vine, la palabra esperanza, yo la guardé como en un cajoncito. O sea, me fastidiaba. Ya la palabra esperanza, yo no la quería escuchar más. Y apareciste tú otra vez. Y de verdad, gracias por sacarme de ahí. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y ya que me dan ganas de llorar acá, es que hablo de gente. Y no sé, o sea, es darte las gracias, honrarte por lo que estás haciendo. Pero aquí estamos contigo y vamos a echarle pola, como decimos nosotros. Gracias, de verdad. Yo le doy las gracias a ustedes. Porque créanme que, bueno, ha habido momentos muy difíciles, muchachos. Muy duro. Mira, me encanta. Cuando yo los veo a ustedes, yo digo, va, me valió la pena cada minuto. Porque además, yo se los decía, mi sueño es tenerlos los tres, ustedes tres aquí, y mis tres estamos también. Entonces, vean todo lo que hemos logrado, por favor. Pónganse en retrospectiva y vean todo lo que hemos logrado. ¿Pesan cuántas veces a mí me dijeron que era imposible que este país se viviera a levantar y volviera a creer? Que era imposible que pudiéramos hacer las primarias. No, para mí, es imposible que se pongan a competir. Es imposible que tú ganes. Es imposible que haya un candidato. Y lo más imposible era demostrar nuestra victoria y el fraude del régimen. ¿Se acuerdan? Hasta el trigo creían que eso era imposible. Y lo hicimos. Lo logramos. Sí, yo siento que es bueno también recordar eso, porque la gente siente, o por lo menos, por lo menos, muchas cosas que yo también he estado leyendo, es que la gente piensa que esto va a ser un cambio rápido. Y no va a ser un cambio rápido. Yo siento que hay que pasar por etapas. Muy bien, tú lo dijiste, creo que en una entrevista hace mucho tiempo, hace un año, justamente antes de todo esto de las elecciones. Tú dijiste, son tres etapas que hay que cumplir. La primera es ganar las primarias. La segunda etapa es ganar las presidenciales. Y la tercera, que va a ser la más difícil, que es la que estamos ahorita en este momento. O sea, tú sabías que esto iba a pasar. Y sabías que también iba a haber como una prueba mucho de fe y mantenernos ahí. ¿Qué le puedes decir a los venezolanos que ahorita se sienten un poco desesperados y que están esperando que el cambio sea ya? Porque esa es la pregunta que también más me llegó. ¿Que cuándo va a pasar? O sea, queremos saber si esto va a pasar en enero, queremos saber si va a pasar en diciembre. Esa es la pregunta que más he recibido en redes sociales. ¿Qué le puedes decir a los venezolanos que están como desesperados y quieren que el cambio pase ya? Lo primero que les digo es, vayan mañana, donde quiera que estén. Ustedes saben que hasta en Tanzania va a haber una concentración. Una cosa loca, una vaina loca lo que está pasando. Yo le había dicho a los chamos de toda la organización, prométanme que por lo menos 50 ciudades. Digo, 50, 80, 120, 200. Estamos en todos lados. Esta es una vaina loca y lo vamos a sacudir el mundo. Yo no sé si ustedes se han hecho en cuenta el poder que se tiene. O sea, estábamos uniendo, esa barrera que habían puesto entre los que estamos aquí y los que están afuera. Eso lo derribamos. O sea, el sentirte que otra vez estás aquí luchando, aunque estés lejos, pero es tanto lo que puedes hacer. O sea, y yo les pido que tenemos tareas para todo el mundo. Le tenemos tareas para los comanditos. Le tenemos la tarea para la estructura que hicimos con los 600K. Le tenemos tareas para los venezolanos que estén acuerdos. Aquí hay tareas para todo el mundo. Sí, claro. Es que siento que también la gente te está dejando como todo se trabaja a ti. Como, ah, bueno, nosotros ya votamos y ya. Y ahora que ya haga todo el resto es como, no. Yo siento que todos aquí tenemos un rol súper importante que tenemos que cumplir. Independientemente de que estemos en Venezuela o estemos afuera, todos tenemos un rol súper importante. Yo sé que ahora la gente, por ejemplo, tiene miedo de ir a marchar, de todo esto. Bueno, por todas las represiones que hay, ¿no? Pero cuando yo te vi a ti otra vez, ahí, después de reclamar el fraude de todo esto, yo dije, o sea, yo no me puedo quedar en mi casa. Nadie se puede quedar en su casa. Esta mujer volvió a salir y a mí me llenaste. O sea, me diste demasiado ánimo. Pero eso sí, me tenías preocupado porque era como una mamá con un hijo malandro. Ay, no, yo, ay, no, por favor, guárdenla. Yo te quería cuidar. Entonces, te comenté en todas las oraciones, de verdad. Pero eso también nos motiva a que tú estás dando la cara y nosotros tenemos, o sea, defenderlo en cualquier parte del mundo, salir por Venezuela. Entonces, ha sido una inspiración y porque lo hemos visto, o sea, no te has escondido, has dado la cara, estás súper presente y eso es muy valioso para nosotros. Entonces, quería hacerte otra pregunta respecto a esto, porque, bueno, es verdad que los venezolanos llevamos como un amuleto esperanzador, ¿no? Siempre y tenemos, somos muy optimistas y sé que juntos vamos a salir de esto. Pero he visto muchas personas en Venezuela muy desanimadas debido a la represión y los abusos del régimen. Sobre todo jóvenes que son demasiado importantes para nuestro futuro, ¿no? del país. Los he visto muy cabizbajos y con pensamientos muy negativos. Entonces, he escuchado amigos que quieren emigrar, o sea, ya se quieren ir, tienen ese pensamiento negativo de, no, todo va a salir mal, no quiero ir de Venezuela. ¿Qué mensajes les darías a esas personas en este momento? Miren, vamos, si algo yo escuché de los jóvenes de este país, en todos estos recorridos por Venezuela, dice, Corina, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y otros me decían, te amo, te amo, uno me dice, me quiero casar contigo, yo, mío. Pero no, este, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces, yo les digo, después de todo lo que hemos logrado, después de todo lo que hemos recorrido, ¿sí? Falta el remate, que lo vas a perder. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? ¿Quién va a salvar este país si no lo salvamos nosotros? Eso no es un grupo de que están fuera. O sea, no se imaginen cuánto los necesitamos. Miren, a veces, yo me empastaba también en personas del país donde no hay medios o no hay problemas de, ¿sabes? De comunicación, etcétera. La gente se entera por sus familiares que están aquí. ¿Verdad? Se entera de las cosas que están pasando en Venezuela, ¿me explico? Entonces, ustedes, desde afuera, están haciendo un trabajo de unión también y información de los venezolanos. La mamá que habla con el chamo, la mamá que habla con el pana, con la novia, con el hermano. Mira, mira, tú sabes que María Corina va a estar escrito mañana con mucha vida. Ven, viene para mi pueblo. Sí, va mañana para el pueblo. Es que es espectacular. O sea, es todo un país en una dinámica así. Esto va y metan cesta y vean la cabeza. Esto es un círculo virtuoso que va a crecer. Mientras más hacemos, más pasa, más resto en internacional, más de adentro, más de adentro. Y el régimen cada vez más atrincherado, más atrincherado, más atrincherado, más aislado. No podemos parar. Ahora. No, chicos, pues lo que hicimos. No. Ahora es que hay que darle. Ahora es que hay que darle. Mira, yo te quiero preguntar justamente por esto porque yo creo que muchas personas, especialmente las que están en Venezuela, sabes que han habido muchas casas marcadas, hay personas que han hecho publicaciones en redes sociales y de pronto las empiezan a perseguir, y revisiones arbitrarias en las calles. Entonces quiero preguntarte qué harías tú, qué consejo les harías tú a las personas que se encuentran en Venezuela y que quieren formar parte mañana de esta gran propuesta. ¿Cómo pueden las personas que están en Venezuela protegerse durante esta gran convocatoria? Bueno, primero, con mucha inteligencia. Porque cada quien conoce su comunidad, lo que pasa es que nadie se esperaba realmente que esta gente iba a actuar con tanta crueldad. Pero ya sabemos lo que hicieron y lo que son. Entonces las comunidades se ayudan, se defienden, se protegen unos a otros. Entonces, mañana va a ser mucha gente, y cuando hay tanta gente, el riesgo de que nos ataquen es muy bajo. De hecho, nosotros estamos invitando para que la gente tenga con sus hijos, con sus nietos, con sus abuelos, o sea, una avalancha de gente. Y van a ser decenas y decenas de ciudades en todo el país también. Entonces, esto es un día para la historia, un día que vamos a hacer esto. Entonces, no te lo puedes perder, estés donde estés, no te lo puedes perder. Porque tu presente es insustituible. Mucha gente dice, bueno, ah, una persona más, una persona menos. No, no, no. Si tú no vas, no es igual. Es maravilloso, puede ser mucha gente, pero no es igual. Y Venezuela te necesita a ti, a ti, con nombre de apellido, hoy. Y justamente, una pregunta que me llegó mucho en las redes sociales, y que he visto, puede ser un poquito polémica, pero mucha gente se pregunta por qué estas marchas siempre son orientadas al este de Caracas, y por qué no son de pronto orientadas hacia el Palacio de Miraflores, o hacia el oeste, un poquito más hacia el oeste. Bueno, porque la gente de Petare también cuenta, padre, ¿qué es eso? Este, nosotros hemos hecho actividades en todo el país, y hemos ido a lugares, Pedro, donde decían, estas primas que podían estar desde hace 15 años, o sea, hemos estado en todas partes. El asunto es, dónde podemos tener la mejor movilidad para que más gente pueda asistir, y la gente se sienta más, también, más seguida. Me encanta. María Corina, y luego de esta marcha del día de mañana, ¿cuáles son los siguientes pasos que vienen después? Bueno, eso es súper importante, Chetín, mucha gente me lo pregunta. Vamos a seguir aumentando la cohesión, la presión y la protesta, porque es un derecho. No vamos a dejar de frente. Vamos a seguir logrando más y más apoyos y más y más presiones del mundo. Vamos a seguir obligando a Maduro que esté cada vez más atrincherado, atrincherado, hasta que él mismo entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación. Es lo que nosotros creemos. Vale, tengo que hacer esta pregunta porque va muy ligada a la respuesta, ¿no? ¿Ahora crees que el mismo régimen que te ha abusado de ti en la Asamblea Nacional y te despojó de todos tus derechos constitucionales como diputada y como ciudadana de Venezuela se van a sentar contigo de buena fe, a hablar pacíficamente? ¿Tú crees? Mira, yo creo que voluntariamente y con gusto no, pero creo que no van a tener otra opción, porque al final esto es un tema de fuerzas reactivas y ellos han ido perdiendo fuerza y lo que pasó el 28 de julio les quitó completamente el piso, mamá, completamente el piso. Entonces al final tú evalúas las dos opciones que tienes y quedarse a la fuerza intríncherado no va a ser sostenible porque el mundo entero les está presionando, les dio la espalda ya. O sea, cuando tú tienes lo que pasó hoy en un mismo día, sabes, 22 países más la Unión Europea que te dicen no te reconozco, tienes que dar la tarta, tienes que demostrar la verdad. No acepto lo que dijo el SANE, no lo creo. Y muchísimo menos esta maniobra, esta marramucha del PSJ que no aplica para nada porque no tiene vela en este entierro. O sea, según la Constitución, ellos van dignas que sea aquí, para nada, sacude, no va a ser así. De verdad. Entonces, ellos creen que con eso le van a engañar a la gente y sacarle, lavaré la cara al SANE. Ah, 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 el mundo les está diciendo hoy, no señor, tienen que decirlo. Y tiene que ser una organización confiable, autónoma, internacional, que venga a verificar esos datos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Manuel? ¿Fabrica las altas? Ojalá, ojalá, ojalá esas cajas que llevaron para allá, ojalá tenga unas altas faltas porque no intervienen la prueba del prague. Ojalá. Claro, no hay ningún respaldo, ¿verdad? Ellos no tienen ningún respaldo de eso, ¿sabes? A mí se les ve desesperado. Nosotros teníamos las actas que demostraban que el mundo ganó en 24 horas. ¿Sabes lo que es eso, chame? O sea, de verdad, y eso es gracias a la gente que se bajó. Mira, teníamos los testigos durante todo el día, teníamos la app que capturó los QR ahí en tiempo real, reportándolas. Pues todo el mundo se puso a recoger esas actas. ¿Tú te imaginas en los 335 municipios de este país, cómo están las carreteras, cómo están los caminos, cruzando ríos, montando, cuánto con los puentes caídos de él? Todo el mundo llevó sus actas. Las escaneamos, las digitalizamos, las montamos en una página web y le dimos al mundo, aquí está, ganamos. Qué fuerte que tú desde el 2008 tenías esta idea en mente y lo lograste y lo hiciste. Yo estaba ligando que no hubieran esa grabación. Porque ahora la vamos a ver, estás en todos lados. No, qué fuerte. O sea, de verdad, o sea, que tenías una visión y la cumpliste. Te llevó X cantidad de años, no importa, pero ahí has estado. Y yo creo que eso es algo que necesitaba Venezuela. O sea, una mujer como tú. Qué orgullosa mujer. Me hace muy orgullosa de sentirme mujer. Yo creo que tantos... Yo soy una de un equipo gigante y maravilloso. Yo soy una y honrada de trabajar con cada uno de ellos, que son unos cracks, cada uno de sus áreas. Yo creo que de tantos atropellos has podido generar, bueno, junto a tu equipo, estas estrategias. Porque si no hubiese sido por todo esto que nos ha pasado, quizás el día de hoy, otra vez, otra vez a cometer el mismo error, otra vez sin tener un respaldo de las actas. Entonces... Eso no se me lo digo. Cuando la gente dice, yo me siento mal. Mal. Yo me sentiría mal si el lunes 29 no hubiéramos podido demostrar el triunfo. Ahí sí me hubiera sentido malísimo. Hoy, con lo que logramos, una movilización masiva. La gente fue, la gente se quedó. La gente le llevó comida, café, agua, a los testigos, los comanditos se desplegaron. O sea, ¿cómo nos podemos sentir mal si hemos hecho una, de verdad, una gesta heroica? La historia va a recordar y va a escribir esto y todo. Pero nosotros fuimos parte. Lo tenemos que sentir, ¿no? Guapos, ya pues ya ahora hecha de bolo. No, yo no, Dios se apuesta ligerito, tranquilo. ¿Entiendes? Porque a mí, de verdad, por ejemplo, en redes no saben, y yo me imagino que también a Pedro le ha pasado a Sheryl de que nos han invadido. ¿Ustedes van a hablar de Venezuela? No hablen. No digan nada. Que después no van a ir. ¿Qué tal? Y es como, no. O sea, es el momento. No voy a seguir con este miedo. Estoy ya cansado. Y aparte que yo tengo una responsabilidad con mi país de que si no hago esto, yo no voy a dormir tranquilo. Sí. O sea, al día siguiente me voy a sentir demasiado mal por no haber compartido información, por no haber tenido este maravilloso live o haber hecho otra cosa. Entonces, yo siento que estoy cumpliendo con mi país y me estoy acostumbrando con la conciencia súper tranquila. Bien. Mira, yo tengo una pregunta porque creo que es muy importante que nos cuentes un poquito sobre esto. Yo me acuerdo que en las primarias del 2012 tú sacaste yo creo que menos del 3% y en estas del año pasado sacaste un 87% y ahora estamos haciendo todo esto. ¿Tú siempre fuiste la misma y creíste en ti o ahora, desde ese momento, eres otra diferente? ¿Qué cambió? Y si has madurado y has aprendido desde ese momento. Wow, Pedro. Yo creo que todos aprendemos todos los días. ¿Sabes? Y yo aprendí tanto de Venezuela. Tengo tantas lecciones de mi creíble increíble que he conocido los lugares más sólitos, ¿no? Yo me acuerdo en la próxima campaña, yo quería ir a un pueblo que está justo pegadito a Colombia y que tiene una gran presidencia militar. Y yo creo que no hay para allá. Además, ahí no hay voto. ¿Cómo es que no hay voto? No se trata de unir corazones y conciencia. ¿No es que no vale? Cuando yo insistí en que iba a ir, el chamo de llamé a ti, acá es un problema. ¿Por qué? Nadie cree que tú vienes. El último que vino a pasar en campaña presidencial fue Luis Herrera Camping. Y yo, ¿qué? Y fui y me cambió la vida. De modo que yo creo que todos los días aprendemos. Yo creo que este proceso nos ha hecho mejores personas y también una mejor sociedad. Creo que en el sufrimiento y en el dolor también está creciendo mucho. Y este proceso tan doloroso, yo creo que hasta acá fue lo mejor de los delitos. En los años de hambre que fueron así terribles, fueron los momentos donde yo vi más solidaridad. En los años de más persecución, donde yo vi más coraje. En los años donde más nos buscaron ahorita humillar y mentir, donde la gente busca la verdad con más afán. ¿Sabes? Entonces, esto está acá lo mejor y yo siento que hoy hay como una relación íntima, una relación muy íntima, cantada de mi ciudadano que me ha ido como hablando al oído. Yo lo decía el otro día, yo era como muy cerrado, con temas personales, con un sentimiento, y eso me ocurría llorar en público, pero bueno, pero ni a palo, ¿no? Y yo siento que este proceso a mí me ha ido abriendo mucho el corazón, diciendo lo que siento. Y estuve una experiencia de otro sentimiento personal y espiritual. ¿Cómo estás, María Corina? O sea, siento que todos estamos esperando algo de ti, pero muy poca gente te pregunta cómo estás. ¿Cómo te sientes ahorita tú? Ya a nivel personal. Yo soy serena, soy, como te decía antes, muy orgullosa. Estoy trabajando más que nunca en mi vida. A mí me engañaron porque me decían que nunca se trabajaba tanto como los días antes de la campaña y no se trabaja más en los días después. Claro. Literalmente no tener un minuto desde que me levanto hasta que me he puesto a su pretar en el me levanto tempranita. Estoy preocupada por muchos de mis compañeros. Claro. Y personas que quiero mucho que están en este momento en peligro. Pero estoy muy segura. ¿Sabes? De lo que estamos. Me encanta. Te quiero preguntar si hay días en los que te empiezas a desangrar o si hay días en los que te sientes como con más fe que otros. ¿Qué haces en estos momentos? No, hay días que tengo más energía, hay días que estoy activoso, o sea, dame fuerza, por favor. Este, hay días que hablo tanto que digo ya no me puedo escuchar ni a mí misma. Ay, claro. Ya, la propia voz, no me puedo seguir escuchando. Este, me hace falta mis hijos, me hacen falta mis compañeros de trabajo, me tengo que decir, me hace falta viajar por Venezuela, que yo lo amo, o sea, agarrar mi carro y recorrer el país, ahí es una cosa, ustedes, me imagino, me necesita, ¿no? Pero por otra parte, estoy segura y tranquila de que estamos avanzando. Es decir, me encanta. Yo quería hacerle una pregunta porque creo que no, o sea, no la quiero dejar pasar, uno, por todos estos jóvenes que han detenido, que sus padres deben estar súper mal, también los presos políticos, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo? ¿Qué se sabe? O sea, hay gente que, hay fe de vida de las personas, o sea, nosotros a veces no sabemos nada desde acá y sabemos que está toda esta gente retenida, presa, pero no hay mucha información. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de eso? Manuel, ese es uno de los puntos más escalofriantes, nadie tiene toda la información. Maduro dijo que son 4.300 detenidos, las ONGs tienen registros de alrededor de 1.450, o sea, que hay una diferencia grande y tú dices, bueno, ¿dónde están? Y les son, y son de verdad, están desaparecidos, hay una gran angustia. Hay otros que se los han detenido y no sabemos absolutamente nada. Absolutamente nada, no sabemos dónde están y yo que tú dices, la desesperación de los padres y los seres queridos y los compañeros de trabajo. Hay otros que los han detenido y ya sabemos dónde. Sabemos y saber ahorita que María Oro nuestra coordinadora de campaña es una chama, una chama, la coordinadora de la presidencia, además hizo un trabajo popular, levantó este estado, emocionó a la gente, las comunidades rurales, no sabes cómo afectaron los equipos y se le presentaron la semana pasada, le tumbaron la puerta de su casa y ella fue tan tan reciente que lo tenía todo grabado en Instagram online, ¿sabes qué acuerdan? Lo vimos, sí, sí, lo vemos, sí, se la llevaron y ya sabemos que está en el helicóide, ¿no? Y lo que se ha pasado es una cosa terrible. Este, y, y bueno, y otros muchachos, anoche desapareció, otros muchachos, y, oye, 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 esto es muy, oye, yo siento que estos son mis hijos también. Oye, uno tiene el corazón en ese sentido partido en dos. Oye, 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 pero también tenemos que lograr esta lucha para poder librarlo. Entonces, tenemos más razón para ti. Yo te quiero preguntar qué tan, qué tan lejos realmente estamos de esta transición y si se ha contactado alguien del chavismo en estos días de repente con todo lo que ha estado pasando porque creo que es importante mantener a la gente enterada de este tema se ha consolidado algo o todavía estamos un poquito lejos de si te ha contactado a alguien cualquier cualquier cosita que nos pueda decir de este tema pero es la negociación no ha arrancado porque ellos no han querido nosotros estamos dispuestos y lo hemos dicho pero lo que sí 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 arrancó en venezuela no va a detenerse es la trampa el 28 de julio esto fue un fiebre esto pasó hay un antes y un después pasó entonces cuántos días faltan yo no lo puedo decir y tener mi responsabilidad pero lo que te puedo decir es que vamos día a día y estamos avanzando estamos madre corina y has tenido alguna conexión con militares o con policías te pregunto por qué en algún momento dijiste que se les ofrecían garantías y cuando te referías a que se les ofrecen garantías qué tipo de garantías se les ofrecen yo sé que has estado como dijiste mucho rodando por la ciudad porque es la única forma en la que te puedes bueno en el país la única forma en la que te puedes mover y tú has dicho que has tenido la oportunidad de hablar con muchos policías con muchos militares muchos que no están de acuerdo con el régimen pero están en una situación complicada porque están siendo forzados y obligados a seguir órdenes y yo siento que ellos también tal vez están esperando como eso garantías algo cuál sería cuáles son las garantías que se les ofrecen para que se puedan unir con nosotros y se sientan seguros en primer lugar la inmensa mayoría de los policías y los militares no han cometido delitos no han cometido delitos de los maníos es un sector es un grupo muy radical yo me estoy pensando en el lugar lo contrario yo más bien cuando me los encuentro me conmueve porque me dicen no nos abandonen sigue adelante estamos contigo me lloran me lloran y eso a mí me wow me llega al alma entonces yo lo decí en estos días no te hicieron claro nosotros no hubiéramos podido recoger todas las cartas por la cobre con muchas militares que saben el plan público nos ayudaron a contestar y con un país que tienen cambios bien no definitivamente es increíble lo que has hecho porque yo me acuerdo que antes era muestran las actas y ahora es no tenemos las actas aquí tenemos los papeles y te quiero preguntar justamente cómo luce este tema porque obviamente hemos visto todo lo que está pasando con el cine que presentaron unas cajas que no se sabe de dónde qué consecuencias puede traer este proceso que está llevando el tribunal supremo de justicia a nivel internacional y el tribunal del tribunal decide que sí que maduró perdón que interrumpa creo que el mar y corina si tienes un micrófono o algo pero dicen mucha gente está diciendo que no te escuchan bien que se escucha mal que se escucha muy bajito no hablaré más duro y tú que de estar cansada en esas marchas imagínate no he estado todo el día en entrevista a ver a ver a ver a ver miren este ya va tú me estás preguntando que persona que te pregunte que pues obviamente vemos estas actas del cne ajá 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 lo de lo del tcj no bueno lo que te decía antes o sea de verdad estos tipos van a fabricar actas falsas porque las verdaderas las tienen y los militares también porque yo le toca resguardar el material entonces van a hacer actas falsas nos van a dar las pruebas del fraude porque existen en algún momento la tendrá que enseñar ahí vamos a tener la prueba del trabajo porque ese día no sé cuánta gente no se grabó activo leyendo el acta en su centro es tan fácil de demostrar y todos esos vídeos cientos miles de dios que están en la red todos coinciden con los días que nosotros tenemos entonces el asunto aquí es nadie le cree ni al cne ni al tcj pero el mundo le ha dicho del mundo le ha dicho que el tcj puede hacer lo que le dé la gana pero eso no vale nada porque quien tiene la competencia constitucional para la obligación para presentar los resultados del cenario ahora bueno con el favor de dios cuando ya salgamos de esto cuál sería el primer plan de gobierno accionar posterior a la operación del mundo bueno ser y me preguntaba hacia antes no pero yo no voy a hablar a ustedes de un tema que a mí me apasiona porque hay que trabajar en todas las áreas pero yo siento que donde nosotros tenemos que hacer la transformación más profunda es la educación tú no puedes tener una sociedad libre que no está dedicada una sociedad libre tiene que ser autónomo no puede vivir de las dádivas también puede vivir de un bono que quedan o te quitan no 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 tienes que vivir de tu trabajo bien ganado bien remunerado piensa que tú tienes un empleo piensa que tú pones tu negocio está para adelante entonces nosotros necesitamos transformar la educación para la libertad nosotros tenemos que hacer la educación relevante que la gente pueda surgir además obviamente tener valores uno de mis sueños yo siempre digo nosotros vamos a tener un sistema educativo y vamos a lograr que hasta el último carrecito venezuela sea trilingüe es español inglés y el lenguaje digital yo creo que sean unos crack programados esos chambos porque eso sí eso sí me permite tener hoy empleo bien ganado y ese es un mercado de este siglo este y nosotros podemos formar a nuestros chambos para que sí se puede se puedan insertar en esta en estas industrias de altísima tecnología y traer esas industrias para venezuela porque aquí lo tenemos todo tenemos energía limpia tenemos la mejor ubicación del planeta tenemos el mejor sino tenemos la alianza pero lo que tiene que ver obviamente es un sistema democrático de un gobierno responsable que rinde cuentas que abre los mercados que privatizan la privatización un pecado que hace pecado que hace pecado yo creo que aquí yo creo en la competencia y creo que la industria y el sector privado tiene un rol importantísimo que jugar generando empleo yo creo que me van a colgar si no no hago esta pregunta para mí como un creador gt hablar sobre estos temas y a pesar de que el gobierno de nicolás maduro es un gobierno pro social pues el cambio también tiene que ser social y el talismo ha tenido un nulo avance en estos temas preguntar cómo cuál es su postura ante esta ante esta comunidad y este tema pero te refieres a que es que no te escuché ahora soy yo lo que no te oigo que como creador de contenido lgbt claro 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 yo soy liberal yo soy liberal y yo como liberal respeto que cada ser humano tiene el derecho de tomar las decisiones sobre su sobre su cuerpo y sobre su formación su mente y sus ideas y el estado tiene que respetar las muchas consignas de la ciudad rural muchas gracias perfecto hay otra pregunta que también se repitió muchísimo y la gente está muy curiosa y es saber si tú y el mundo tienen un plan b en caso de que la presión social mundial no funcione es que esto vas mucho más allá aquí hay una estrategia que ha tenido varias etapas esto ha tenido seis etapas ya logramos la cuarta y seguimos avanzando entonces primero había que despertar al país lo logramos segundo teníamos que hacernos primeros tercero teníamos que lograr llegar a una elección con un candidato que unificara al país lo logramos cuarto había que ganar y demostrar la victoria lo hicimos ahora estamos en una quinta etapa y es hacer valer este resultado hemos ido logrando todo etapa tras etapa entonces aquí hay una estrategia sólida no es de un día para otro nadie puede decirle muchachos esto se va a resolver mañana esto se va a resolver tres días eso no existe tenemos que tener como ustedes lo han demostrado la madurez la resiliencia para entender la complejidad de estos procesos y que no es una sola digamos una sola acción ahora vamos a salir porque estamos en la que no es un plan completo que incluye la movilización pero una de muchos ejes en los que todos estamos todos yo te quiero preguntar obviamente necesitamos una amenaza real importante significativa para todo esto que estamos haciendo yo te quiero pedir te quiero compartir un comentario muy bonito que me hicieron y quiero que dejo un mensaje sobre respecto a esto porque hay muchas familias que están afectadas con la ansiedad con la depresión de sentir impotencia de que de que obviamente no pueden sentir no pueden hacer mucho también como quedar dar un mensaje en que pueden ayudar a estas personas mira me gusta este comentario lo voy a leer a veces que es difícil seguir adelante desde las elecciones del 28 de julio no me he sentido igual mientras todos mis amigos parecen continuar normalmente con su vida no puedo evitar pensar en lo que está pasando en mi país leyendo noticias todo el tiempo leyendo actualizaciones y compartiendo la información que encuentro con familiares y amigos ciertamente no dejo de perder la esperanza pero necesito ayuda seguimos buscando qué mensaje le puedes dar a esta a esta persona yo no sé dónde está él pero lo que yo le diría es de mañana ven mañana encuéntrate con nosotros te vas a encontrar con miles y miles de venezolanos que sentimos la misma angustia que tú y que no perdemos la esperanza porque confiamos unos en otros sabes yo confío en ustedes lo confío en este país y lo que hemos hecho es muy grande y que es duro si es duro ahora estos son los momentos que las sociedades que crecen y los seres humanos también entonces repito esto es todo lo que hemos hecho en una etapa compleja pero nunca hemos estado mejor preparados físicamente intelectualmente emocionalmente y espiritualmente de acuerdo prometido prometido hasta el final yo tengo que ir andando pero no saben lo que ha disfrutado de esto vale de verdad es una maravilla gracias gracias a ti marcha mañana invocar a todos a la marcha mañana donde vas tú en nueva york en nueva york y manu donde es lo tuyo madrid a eso es en la puerta del sol correcto lo de nosotros y tú pedro yo voy a en cancún todos tienen que buscar su ciudad y estar muy pendientes porque hay muchas de 300 ciudades para la convocatoria de mañana y esto va a ser mundial así es y vamos a estar unidos todos los venezolanos vamos a sacudir al mundo y le vamos a demostrar que esto no tiene vuelta atrás mira yo no me voy a despedir sin mostrar la gente me lo estaba pidiendo me llevaban loco yo duermo todos los días contigo y tú no lo sabes abrazadito en enero se proclama el mundo y el mundo dónde está el mundo es lo más cuchillo de verdad gracias gracias por 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 estar aquí con nosotros porque aparte que estás llegando a una cantidad de jóvenes que necesitan escucharte y necesitan esta inspiración y esta motivación así que muchísimas gracias te queremos y aportamos gracias Jorge vamos a gracias chau chicos chau chicos hola ay chau como quiero quiero sacar a ver qué pasó no bueno dice como que ya se está esperando la reconexión ay pues nada quiero decirles muchas gracias por acompañarme por estar aquí en este momento de verdad que estaba súper nervioso y recuerden mañana nos vamos a ver espero que les haya gustado mi participación los quiero mucho muchísimas gracias por estar presente en este momento que significa tanto para nuestro país para todas las personas que están en venezuela y que no están en venezuela también alrededor del mundo y que se están enterando de lo que está pasando por todo lo que hemos estado publicando todos los influencers todos estos días de verdad que se aprecia mucho y bueno yo aquí tenía la laptop si estaba mirando mucho para allá era porque aquí tenía como que mi monitor con las preguntas con todo lo que no quería que se me pasara ningún detalle y pues estoy muy emocionado mañana voy a estar en la de cancún dios los bendiga muchísimas gracias a todas las personas vi que muchas personas estaban como mandando mandando regalitos y eso se veía que pena ay no pero pero pues nada si hay una parte que les gustó si hay un resumen no sé si grabaron alguna y se me olvidó preguntarle del premio no el si eso justo lo tenía pero bueno igual ella está haciendo muchas entrevistas también estamos tratando de hacer algo como un poquito más largo como más personal para radio divasa que me encantaría igual ella hizo un episodio con escuela de nada que está muy bueno deberían ir a verlo en youtube si no han tenido la oportunidad este y pues si todas las personas que están aquí en el live muchísimas gracias por venir no sé si el live se guardó o sea porque tiktok como que no guarda los lives tengo que terminar la transmisión yo meterme guardar todo el vídeo y bueno ahí voy a ver qué voy a hacer con este vídeo pero no es como en instagram que por la tarde los chicos george harry y los comediantes estaban haciéndolo y y ahí estaban ahí como que se guarda en el perfil pero me encantó me encantó esta dinámica que bueno que nos pudieron acompañar y que pudieron estar aquí con nosotros gracias por por estar en este espacio y bueno si recuerden que esto es hasta el final este me encantó me encantó demasiado maria corina o sea de verdad que es una mujer que me inspira demasiada alegría me da mucha esperanza me hace creer que que si vamos a poder salir adelante de esto saben yo creo que esta es una situación muy complicada que hemos tenido durante 18 años desde que yo nací yo todo lo que conozco es el chavismo en realidad saben no no conozco otra cosa y no conozco esa venezuela que mis padres dicen que conocieron o que mis abuelos bueno mis abuelos ya fallecieron los dos pero que quiero conocer esa venezuela quiero volver para los que no me conocen y están aquí en este live yo llevo 7 años fuera de venezuela viviendo en la ciudad de méxico y para mí es mi sueño volver pues si he vuelto pues pues de visita a conocer las bellezas de mi país 10 millones de likes muchísimas gracias pero sí es algo muy muy importante lo que estamos viviendo me encantó me encantó haberle hecho la pregunta sobre sobre la comunidad LGBT y yo creo que ella fue muy abierta en todos los temas se comportó muy bien gracias gracias yo creo que se comportó ya demasiado bien para todas las cosas que nosotros les dijimos me encantó la participación de Cheryl y Manuel también súper ay dios mío Cheryl imagínate me acuerdo de ella de la primera vez que me deportaron de Estados Unidos yo volé a un avión a México y Cheryl fue la primera persona que me brindó el apoyo y que me quedé en su casa me acuerdo que ella estaba todavía con lazo imagínense y para mí significa mucho haber compartido este momento con ella pues porque ella fue la persona que estuvo ahí para mí en este momento tan difícil y tan oscuro para mí y pues demasiado bella me encantó este vamos a ver si en Twitter suben alguna parte del live a ver qué va a pasar estoy aquí leyendo pues etiquetenme suban las partes favoritas que quieran y pues pues sí espero que les haya gustado las preguntas que teníamos si se llega a dar el rayo divasa que espero que sí por fin ojalá también les voy a hacer una nueva sección para que puedan preguntarnos más o menos que quieren que ella hable y pues sí este yo creo que yo creo que no tengo más nada que añadir estoy aquí leyendo todos sus comentarios les mando muchos saludos a todos que yo sé que lo necesitan en este momento a todas las personas que somos venezolanos y que no están en Venezuela que estamos leyendo todas las noticias yo creo que para mí al principio los primeros días cuando estaba pasando todo que estaba la elección que estaba pasando el justamente que el cenedio de ganador a maduro el 29 todo el mundo salió a la calle para mí en ese momento era muy difícil porque yo todo lo que veía era hacer noticias y veía todo lo que estaba pasando en Venezuela y yo estaba pegado a mi teléfono y no había más nada y era un domingo o sea fue un domingo lunes martes y como que esos días para mí fueron un poquito difíciles volver a continuar y creo que es algo que nosotros los venezolanos que estamos afuera en el extranjero hemos tenido que aprender porque mientras todo el mundo está haciendo su vida normal y mientras todo el mundo está con sus cosas nosotros estamos con este sentimiento y estamos con esta angustia pegados al teléfono viendo qué es lo que está pasando todavía estamos así entonces pues muchas gracias a todos por la fuerza que estamos teniendo y obviamente a María Corina que es la persona que nos está dando esta fuerza yo creo que ya el final llegará pronto amén Dios Santo este es algo que necesitamos todos 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 como venezolanos todos los países de la región también lo necesitan de verdad que los demás países ya no pueden más con esta migración de venezolanos que están teniendo y pues mira si esto no se resuelve la ola de venezolanos que va a llegar a todos estos países también va a ser súper súper fuerte y pues sí estoy aquí en twitter leyendo en ex leyendo sus comentarios a ver qué ha puesto la gente sí hubo mucha gente que criticó un poquito esta estrategia comunicacional porque mucha gente estaba diciendo como que ok pero porque María Corina está haciendo estas entrevistas con Lele Pons con Escuela de Nada, La Divaza, con estos influencers que no son políticos, no son el target, que son tontos y así yo creo que nosotros le informamos a una audiencia que no es lo mismo que un periodista y yo creo que hay espacios para todo y un político también debe saber hablarle a todo el mundo o sea yo creo que un político también debe saber hablarle tanto con otro presidente como la persona con menos recursos de una persona que está muy alejada de las redes sociales y que viva como en cuatro paredes o sea yo creo que es algo muy valioso y muy importante la tarea que estamos haciendo todos los influencers en este momento yo de por sí he prestado mis redes sociales para tratar de comunicar lo que está pasando perdón si no me explico de la mejor manera pero pues sí yo creo que no todo está especialmente hecho para que sea la gran entrevista de CNN o así creo que también nosotros aportamos algo valioso y no por desmeritarnos creo que está bien y que es una buena labor espero que les haya gustado el en vivo de nuevo se los digo a ver qué dicen, qué dice la gente por aquí estoy de vacaciones, hice un stop para ver el live increíble 10 millones de likes en la entrevista ya estamos 11 millones de likes, muchísimas gracias exhalando fe hermano las preguntas que le están haciendo la divasa a Shelly y Manuel son demasiado atinadas qué es lo que se preguntan aquí en todas las redes qué bueno, qué bueno que les hayan gustado las preguntas chicos muchísimas, muchísimas gracias este... me estoy dando con fuerza en el live de María Corina con la divasa ay sí a ver a ver qué va a pasar dios mío mañana mañana tenemos que estar muy unidos y muy fuertes todos y estar presentes yo creo que debería ser debería ser calle sin retorno de verdad mañana en Venezuela todas las personas que estén en Venezuela especialmente que se sienta la presión que se sienta que que no que no tienen escape y que el pueblo está cansado de de esta situación que estamos viviendo todos los venezolanos alrededor del mundo y especialmente en Venezuela de verdad que sí creo que es muy importante que todos de alguna manera tomemos participación mañana de la forma en la que podamos aportar a hacerlo este pues sí a ver María Corina vamos a ver qué está diciendo la gente dios está con nosotros amén ay y pues sí a ver qué me gustó eso que ella respondió que le pregunté por su participación por lo que había pasado en la resolución en la OEA dijo que es un paso muy importante lo que que vamos avanzando poco a poco pero vamos avanzando este también le pregunté por Edmundo le estaba diciendo que o sea como como estaba que estaba pasando pero como que no me escuchó en esa parte porque ya nos íbamos despidiendo pero pero pues sí a ver viste que el Maduro arremetió contra Lele Pons sí bueno lamentablemente que chimbo que que Maduro en vez de arreglar el país lo que esté haciendo es arremetiendo contra Lele Pons o sea tú me puedes explicar tú me puedes explicar qué es esta clase de simulación que estamos viviendo porque algo así le dijo como que quién cree que Lele Pons que qué sabe Lele Pons del CNE y bueno imagínate si mañana nos dirá algo eso significa que tengo que tomarme la pastilla bueno ahorita la busco eso no puede esperar ya va a empezar no la gente que está diciendo que si ya va a empezar no el live terminó terminó hace ratito ya pero me quería quedar un poquito un ratito con ustedes mientras se van relajando y mientras están como ya ay estabas tímido por la llamada pues sí yo creo que estaba tímido porque me puse desde que me dijeron mira les voy a explicar me escribieron el miércoles en la noche que yo estaba como súper estresado ese día porque yo estaba enfermo o sea me enfermé el sábado como que todavía tengo un poquito de tos y el sábado en la noche me sentí súper mal el domingo pasé todo el día súper tumbado el lunes también y el martes el domingo empecé o sea me sentí mal fui al médico y empecé a tomarme como antibióticos pastillas y eso y como que ya el momento en el que dije bueno ya me voy a levantar voy a empezar a ir al gimnasio de nuevo fui y justamente cuando estoy entrenando cuando estoy haciendo me llega un mensaje y me escribe Google me escribe un amigo me escribe un amigo y me dice que te están buscando el equipo de María Corina que tenemos una activación para un live que queremos hacer y yo estaba súper como que dios mío no lo puedo creer porque para mí era un sueño y yo le había escrito a María Corina en Instagram hace unos días pero ella obviamente no lo leyó porque no me seguía ni tenía nada no tenía nada como no teníamos el follow mutuo ni nada entonces ella no no lo había leído y me llegó me dijeron que si quería ser parte de esta de esta actividad y yo súper feliz no supe más nada porque ya era muy tarde en Venezuela eso fue como a las 10 de la noche en México que en Venezuela ya eran las 12 al día siguiente ya hicimos un grupo tuvimos una llamada íbamos a ser inicialmente varios esto bueno probablemente o sea íbamos a ser más personas las que íbamos a estar en esta actividad pero algunas de las personas que iban a estar lamentablemente todavía están en Venezuela entonces iban a ser iba a ser muy peligroso para estas personas que están en Venezuela porque imagínate o sea si el gobierno está teniendo toda esta represión con tantas personas si tú haces un en vivo con María Corina eso es como lo primero en la lista entonces lamentablemente esas personas se tuvieron que bajar y al final nosotras quedamos nosotros tres nada más uff qué es esto bueno no ninguno no 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 todo muy bien gracias hasta luego ay estoy aquí porque vinimos a pasar unos días a un evento de una marca que me invitaron y tienen una fiesta de celebración qué está pasando bueno bueno oh ok ok ya ya salgo va perdón 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 hola qué tal hola buenas tardes mi nombre es Santiago traigo su maleta claro si claro pase gracias enmarquemos porque veo que tiene tarjeta de no molestar si es que estaba haciendo un en vivo muy importante entonces justamente aquí tengo como todo pero ya ya lo terminamos muy bien sí entonces aquí se la dejo ¿está bien? vale muchas gracias ¿tiene alguna pregunta? no todo bien todo bien bueno en caso de que se lo ofrezca algo pueden checar la información en el canal 7 y las bebidas ya están incluidas todos los días de sub de 9 a 6 ok perfecto super muchas gracias hasta luego gracias hasta luego que tengan buen día saludo 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 yo dije no si marica el sebin para todas las personas que se perdieron en el en vivo no me asusté marica que todas las personas que estaban en el en vivo pues el en vivo ya terminó vamos a esperar a ver quién ha resubido las mejores partes estoy esperando todavía no me he metido o sea me estoy en twitter en este momento pero no he visto como nada o sea estoy viendo que si fue si fue tendencia mira uruguay increíble uruguay vamos a ver qué dijo yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras ahora eso sí no se sale felicitándolas se sale diciéndoles señor respete el resultado el resultado es evidente empírico, fáctico y ganó el mundo cuando sale su rutia señor que no entiende usted maduro que es lo que usted no entiende y lo grave de esto cuando estamos ante el terrorismo de estado es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma son los mismos derechos humanos es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo o que creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo que no se entiende entonces el tono es este es un tono sin pasional pido disculpas pido disculpas pero no hay mucho espacio más y habrá que seguir insistiendo esto fue algo que dijo el representante de Uruguay en la OEA el canciller, wow estoy en shock un bravo, o sea bravo no, el resultado es es evidente lo que estamos haciendo muy buena intervención, me encantó y el acento argentino para forma peo es lo máximo ay pues sí, si ya acabaron con el país pues ya queremos ser libres que... que tanto viste en la transcripción mientras tanto así va el peritaje en el Tribunal Supremo de Justicia estas son las actas reflejan las actas de escrutinio por cada organización con fines políticos como lo podemos apreciar a través de las imágenes también una vez que culmine todo este proceso por parte de los peritos pues estas actas chimbas que están haciendo bajo el Tribunal Supremo de Justicia, o sea yo no sé quién inventó este circo peritos tanto nacionales e internacionales expertos en estadísticas, en informáticas y también yo me imagino que todas esas cajas estarán vacías o serán papeles en blanco o no sé qué coño serán porque no veo de otra porque si fueran las actas de verdad pues ellos mismos se caen con la mentira en temas electorales como es el caso si pues imagínate sin observadores ni oposición como testigos los esbirrios del colombiano maduro cuentan los votos o sea el caballo blanco es blanco imagínate usan mascarilla para que no veamos quiénes son es como si la autopsia la hiciera el quien cometió el crimen si no de verdad que esto es un chiste todo esto que estamos viendo en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia no he hecho más videos sobre lo que sobre todo ese tema quizás más al rato les puedo hacer uno mostrando o sea como un poquito como toda esa parte pues o sea porque si hay algún tema es más quiero que me lo digan ahorita si pueden comentarme si hay algún tema que yo que no he tocado en los videos que he hecho y les gustaría que lo toque díganmelos para yo hacer esos videos que de verdad que ayudan también a muchas personas Argentina ante la OEA pide a las naciones dejar de exigirles actas al CNE y pasar a reconocer a Edmundo González Urrutia pues las actas ya son públicas y claras todo lo que me sale es las declaraciones del canciller de Uruguay de verdad que esto es muy poderoso vamos a ver qué está pasando hablaron de la depresión y de la ansiedad si yo le me parece muy importante también una pregunta que le hice en nombre de muchos de nosotros y creo que Manuel también lo hizo o sea de cómo es lidiar porque imagínate todas esas familias que les metieron presos a sus familiares o sea cómo se han de sentir yo creo que ellos son las personas que más están sufriendo en este momento y pues me parece muy bueno que tocamos ese tema 10 millones de personas vieron el live de Lele Pons en 33 de 33 minutos convirtiéndose en uno de los videos largos más vistos de la plataforma vamos con todo qué bueno qué bueno porque también el alcance que tiene Lele Pons es súper gigante o sea una persona con más de 50 millones de seguidores en sus redes es muy poderoso y yo creo que mucha gente también estaba viendo el en vivo con nosotros entonces qué bueno, qué bueno que esto está llegando a donde está llegando ay qué bien quiero dotar algo, quiero ponerlo muchísimas gracias a todos a todos por acompañarnos hasta el final ya le puso ay pues pues bueno yo creo que 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 ya me voy a despedir muchísimas gracias afortunadamente mi familia está bien da miedo lo que vaya a pasar mañana mañana la concentración aquí en Cancún va a ser a partir de las 6 de la tarde y pues vamos a ver mañana para los que estamos en el extranjero también va a ser otro día de ver las noticias de estar pendiente de todo lo que va a pasar ojalá que la gente en Venezuela que está en el país se quede hasta tarde y que mañana ojalá que mañana así sea hasta el final de verdad yo creo que hay muchas hay como una gente como una gente chavista yo no entiendo una gente que agarra y entonces ponen como el vídeo mío gritando el vídeo mío del del meme que yo hice de de pidiéndole la cabeza maduro y entonces andan diciendo que yo la tuyo lenta pero o sea la gente no entiende que de verdad es un sentimiento que uno tiene porque es la impotencia de cómo llevaron un país a la mierda y entonces ellos están felices no entiendo divasa Tarekique está enamorado tuyo no, sí la loca ay este a ver, a ver qué está pasando el live de la divasa Cheryl y Manuela también estuvo muy bien atinadas las preguntas terminó la vaina de la OEA, el live de la divasa y se desató un palo de agua señales, bueno eso es abundancia ay, a ver, a ver, a ver qué dicen por acá pues nada yo creo que pues al final yo quedé muy contento con el resultado voy a tratar de publicar el en vivo ahora sí lo voy a terminar chicos, muchísimas gracias por acompañarme eh pues los quiero mucho las personas que están preguntando si ya terminó pues ya, ya terminó la medicina ya el live pasó sí, lamentablemente se lo perdieron voy a tratar de montarlo a ver qué cómo, cómo lo hacemos listo, terminando hasta el final, hasta el final te amo muchísimas gracias chicos los quiero mucho para la gente que está en España también es súper tarde ya váyanse a dormir para que mañana vayan y estén presentes y pues sí, ya, es todo los quiero mucho, chao a ver a ver a ver Gracias.